Nacido el 11 de mayo de 1982 en Calgary, Canadá, el actor Corey Mahanty saltó a la fama como miembro del reparto del exitoso musical de televisión, Glee. Sus padres se separaron cuando él tenía 7 años, y él y su hermano mayor fueron criados por su madre en Victoria. Corey, un estudiante brillante desde el principio, se perdió por su adolescencia. Comenzó a faltar a la escuela para emborracharse y consumir drogas. A los 16 años, abandonó oficialmente su educación después de asistir a dos escuelas diferentes. Trabajó en varios trabajos extraños mientras actuaba en diferentes bandas como baterista. A los 19 años, el problema de abuso de sustancias se había descontrolado tanto que su familia organizó una intervención. Entró en rehabilitación para recibir tratamiento, pero volvió a sus viejos hábitos después de abandonar las instalaciones. Fue solo después de ser atrapado robando dinero de un miembro de la familia que decidió cambiar su vida. Corey se mudó al pequeño pueblo de Nanaimo donde encontró trabajo como techador. Viviendo con un amigo de la familia, se puso sobrio. Pronto siguió una nueva dirección para su vida. En una entrevista, explicó que conocí a este profesor de actuación, me dio un guión, leí para él, y fue como, podrías tener una carrera haciendo esto. En poco tiempo, Corey Mantis comenzó a trabajar en televisión. Hizo una audición para varios programas filmados en Vancouver. Un poco parte de Stargate Atlantis fue su primer trabajo como actor. Después apareció en Smallville. En 2006, participó en el largometraje Destino Final 3 y papel recurrente en la serie de Cable K y Le Quiché. Corey ganó el papel más importante de su carrera a través de una serie de audiciones. Primero envió un vídeo de sí mismo tocando percusión en un conjunto de contenedores Tupperware para Glee, creador Ryan Murphy. Impresionado con lo que vio, Murphy pidió una cinta de audición de Corey cantando. Corey Mantis ganó el papel de Finn Hudson con su versión de Reo Spedwagons, fue de lucha contra este sentimiento. Debutando en 2009, Glee se convirtió rápidamente en uno de los programas más populares de la televisión. Esta comedia dramática musical exploró la vida de un club de jóvenes de secundaria. Finn Hudson, el personaje de Corey, era una estrella del fútbol con notables talentos vocales. Finn finalmente se involucró con Rachel Berry, miembro del club Glee, interpretada por Lea Michele. La pareja finalmente se convirtió en una pareja fuera de la pantalla, también. Además del espectáculo, el elenco de Glee tuvo varios éxitos con canciones presentadas en el programa y disfrutó de otra ola de éxito con una gira de conciertos. Corey se convirtió en un artista internacionalmente conocido a través de su trabajo en Glee. Tenía poco tiempo para otros proyectos. Sin embargo, logró protagonizar la comedia romántica de 2011 Monte Carlo con Leighton Mister y Selena Gomez, pero la película recibió una tibia recepción. En marzo de 2013, Corey volvió a rehabilitación por un problema desconocido de abuso de sustancias. Su novia, la actriz Lea Michele, dijo a la revista People que, amo y apoyo a Corey y lo apoyaré a través de esto. Los productores de Glee hicieron un ajuste a sus horarios para que pudiera hacer tratamiento. Corey había regresado a su personaje de Finn Hudson para servir como uno de los entrenadores del club Glee para la cuarta temporada. Corey dejó el programa al mes siguiente. Según todos los informes, parecía estar de buen humor, tuiteó a fines de abril, enviando un gran amor a todos. El 6 de julio, se registró en un hotel en Vancouver, Canadá, salió con amigos la noche del 12 de julio. Según informes de prensa, volvió solo a su hotel. Corey no salió de su habitación a la mañana siguiente, lo que alarmó al personal del hotel. Un control de su habitación al mediodía reveló que la estrella había muerto. El servicio de médicos forenses de Columbia Británica informó que un análisis de autopsia y toxicología reveló que la muerte de Corey Mahantis fue causada por una sobredosis de heroína y alcohol. Una vez que la noticia de su fallecimiento fue conocida, hubo un torrente de dolor y condolencias para sus amigos y familiares. El productor de Glee lanzó una declaración, diciendo que Corey era un talento excepcional y una persona aún más excepcional. En el momento de su muerte Corey Mahantis tenía tan solo 31 años.